¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Es la chisma que utilizo para hacer los Gundam. Cuidado que he estado súper afilada la cabrona. Ya me he llevado el dedo alguna vez. ¿Me voy a aprovechar? No a todo el mundo le dejo a mi hoja legendaria. ¿Viste que Cohen sacó cuatro ghosts en un display? ¿Qué dices? ¿Otro ghosts en un display? ¿Vale, has visto los... ¿Cuál? Los misprints que hay de... Que hay algunas ghosts que no deberían serlo. ¿Cuál? Sí, sí. Pero no lo he visto. Mira. Mira, un amigo mío se ha abierto una. ¿En serio? Sí. ¿Qué se ha sacado? Es una puta mierda, pero mira. Ah. Es una ghost. ¡Coño! Una ghost de las místicas Sainte Ball, ¿es verdad? Es una ghost. Pues, ojo. Es mi sprint. Pero eso vale más. Vale muchísima pasta. Vale muchísima más. Yo quiero un aluber de esos. Quiero tres aluber de esos. ¡Ostras, te imaginas! Yo lo he pensado antes, digo. A ver. Estaría guay que saliese la ghost. Pero no porque si no se la queda la emus. A ver. Estaría muy guay. Sinceramente. O sea, yo he visto porque un amigo mío ha venido a mi casa a abrir displays. ¿Os lo habréis pasado teta? Se ha abierto uno. Y la verdad que no ha salido nada bueno. Sinceramente. No. Ha pecheado mucho. ¿Habrá que...? ¿Habrá que...? Hostia, ya te digo. Aquí. Habrá que... A ver si me avisa a Baldi. Sí. Porque... Estaba ahí... O sea, si tengo además que hablar con él. Que tengo un Nibiru en inglés que quería él. Y él uno en español que quiero yo. A Baldi sí que le conoces, Olmos. Tío, es que no tengo la cuenta conmigo en Twitch. Tendría que cambiar. Pues, no sé. A mí me salió de putísima madre el Ghost from the Past. Que me hace gracia porque luego te encuentras comentarios de... Oh, es que a los de Konami le sale bien porque les trucan las cajas. Y es como... No, tío. A nosotros nos mandan el producto de fábrica. O sea, yo he abierto... Yo he abierto cajas desastrosas con Konami. Pero bueno. El que me parece que tiene mucha suerte siempre, que ya lo hemos comentado, es el de... El guardián. Sí. O sea, me parece que... Yo no sé cómo lo hace, pero siempre dan las buenas. Tiene una flor pegada en el culo, tío. Yo te lo juro. A ver. Abrimos cada uno... ¿Cómo vamos haciendo? Abrimos el mismo sobre de cada caja, ya que son todos iguales. Yo tuve misprint en sobre. Porque me salieron dos dragones ciber de estos en una caja. De sobres. Toma, la cuchilla. Hay unas tijeras también ahí por si las necesitas. Aunque esto no es Digimon. Que Digimon los sobres son fumables de abrir. Son duros de pepones. Sí, no sé. Mira, te lo juro. Yo tengo que al final cortarlos con tijera. Porque son como los de Dragon Ball. Tienen el sellado así muy duro, ¿sabes? Y no es como estos que abres así para si los tienes ya prácticamente... Mira, tengo dos magas. Ah, pues sí, dos magas. Ahí está la primera. Te has abrivatido el short print. Ahora te quedaste así en la Mystical Sable en Ghost. No te he entendido, Kenji. Bueno, Kenji es el suscriptor de Ferrol que no sabe hablar, ¿vale? Es un meme que tenemos. Tenemos aquí también a Lucas y el feliz por el chat. Muy bien, por suerte. Luis Garcito, gracias por preguntar. Ah, bueno. Están hablando entre ellos. Soy tonto. Bueno, pues a ver qué tal. Yo he abierto la maga. Tú tienes dos magas. Yo tengo dos magas. A ver, primer sobre. Tenemos aquí... ¿Tú qué andas buscando en particular? Hay algo que quieras tú para ti, aparte de Aluver. Sí, a ver. Quiero Aluver, evidentemente. Quiero Tragedy. Porque en común me dan un poco de cosas. Sí. El campo también, el teatro. Me interesa también. Y luego Criston, Halky Fibrax, Raiza. Y bueno, alguna cosa. El Borrelen. El Borrelen. El Borrelen está bien también. Pues vamos a ver si sacamos algo. Tenemos el Didi Necro Slime. El Cocatorium, que es bastante meh. El Zombie Necro Dragon, que sale todo el software de zombies ahora en Diffo, así que no está mal. Un Manju y el Master Flare Hyperion, de las hadas. ¿Lo he visto? Toma, abro el tú. No, no, abro el tú también, hombre. Si esto es competición, a ver quién saca mejor. Vamos a abrir el sobre. O sea, te dejo espacio. Sí, mejor. Échate pa'lante si quieres. Que no muerdo. Fossil Machine. El Swish Slime. Ojo, eso está bien. No, este sí. Sí, sí, el Vaxi. Un Dugares, que también está bien. Está muy bien. Y un Halki Fire Rack. De primeras. Ah, venga. De primeras ya me ibas ganando, cabrón. Pues además el Dugares también me interesaba. Porque hay una build de Dino en la que lo llevo. Y queda. Ahí está. O sea, pues un Halki nada más a empezar, de fábula. Bien, bien, bien. Eso está guapo. Uy, este no lo había visto yo. Leheraje de God of Archery. Este no lo había visto yo en los unboxings. Yo tampoco. El Vision Hero Multiplayer. La Lamia. El Dark Contra. Joder, terrible, eh. Y, ah, mira. Mira, el DDD. El DDD. Este es el que era promo de manga. Terrible, es sobre. Madre mía. ¿Cuál has abierto el...? El Maga Oscuro. Pues abría antes el Ciber Dragón. O sea, abre tú el Ciber Dragón, ahora si quieres. Ciber Dragón, bueno. Si estáis aquí abriendo también. Hombre, claro, David. Algo que quieras decirle, David, el de Zaragoza. Mira, este va a ser competencia tuya, eh. Vamos, vamos. Va a ser nueva tienda en Valladolid. Ah, bueno. Eso no es competencia, hombre. Puppet Queen. Un Bion, que no está mal. Un Bion. Vale. Hostia, que no da... ¡Hombre! Me ha marido. Vale, vale. Bien. Ok, ahí está el bicho. Te estás sacando mi caja, tío. Esa es como la que me abrí yo. Yo me saqué Halki, Aluver, Borrelen, Raiza y... Entente. Y Dragulbion y el Hope. El Dragulbion, tío. O sea, tienes que superarme eso. Pero en el momento vas bien, porque son dos pulos buenos. Se me quedó, la verdad. Vamos a ver qué tal. Motor Shield. El Primal Dragon de Primordial. El Wandering King Wild Wind. Está bien porque no tenía Prince, la verdad. Un Despio. Ahí lo tienes. Y Fossil Machine School Convoy. Toma, pues esto... Ahí lo tienes. Ok. Vale. Eh... Ah, y el Head Soul también está, es verdad. Voy a abrir la segunda chica. La segunda chica. El Head Soul también está, eh. El Head Soul, sí. De hecho, un amigo mío lo quiere. Que se ha abierto la caja esta que te digo que es una mierda. Y dice, joder, a una que quería. No las haría. No me sale. Trall Black. Ese está bastante bien, eh. ¿Lo has leído? No. A ver que no. Básicamente, al monstruo al que apunte, cada vez que destruye a un monstruo, roba una carta. Por batalla. O sea, estos bichos... En un Dinos, te lo bajas con el Tirano debajo. Y pegando todo en defensa está bastante bien. Fossil Fusion. ¡Eh! Y un Rampage. Y el Rampage, esto está muy bien. Y el Lodice. Vale. El Rampage también me gusta. Porque Ciberdagón, o sea, es muy mazo mítico. Coño, no lo estabas jugando además con Branded. Branded Ciberdagón está muy bien. El de OTK este, ¿no? O sea, es de hacer como un OTK. Tenemos el Minimus. Otro Fossil. Un Doppel Warrior. Un Final Sigma, que no está mal. Y, hombre, un Increase. Este a mí no me salió en el otro Unboxing, fíjate. Vamos a ver. El último sobre. Te falta... Tienes un Bion, un Increase, te falta el otro. ¿Cómo se llama? El Faris. El Faris. El rosa. El Faris, sí, sí. Ese también me lo saqué yo. Me lo saqué dos. El que era el bueno, en secreto ahí. El Rosita. Mira, un Blaze Dragon, que esta es la nueva de Salamand. Ah, pues eso no lo había visto yo, fíjate. Hyperion. Vale. Un Ritual Art. Un Ritual Art. Un Valerdroge, que está también bastante bien. Y el Dark Aligator, que es una puta mierda. Alguien tenía que trolear. En esto seguro estaba claro. Alguien tenía que salir rara, ¿no? No, efectivamente. Vamos a poner... Así en medio, mejor la basura. Aprovechar, está aquí... Sí. Madre mía. Bueno, tú vas a ir al Nacional, ¿no? Joder, sí. Ya he pillado el hotel. Al final me quedo en el mismo hotel. Y ahí estamos. Tengo ganas, tengo ganas. Me siento ahora mismo en un punto... En el cual pienso que tengo... Aparte de buena baraja, empiezo a tener ya buenas manos. Que al principio... Joder. Pues David, fijo va a ir. Porque me lo dijo él. ¿Cuánto abrís cada uno? Un display cada uno. Un display cada uno. Y vamos a ver. De momento me va ganando el de calle. Es que... Algo ver... Aluber Halkify Blacks, o sea... Aluber ejerce presión. Le falta... Para el póker de ases. Bueno, sí, tío. Quiero la Tragedy. O sea, de verdad. O sea, juego tres Tragedy... Yo las tengo normales en común también. Ya, claro. Yo tengo tropecientas en común. A mí me hace gracia porque... Me acuerdo... Que Despia no lo compró mucha gente. Porque Dama también fue una expansión... Sí, Dama fue muy mala. Muy mala, no sé qué. Y bueno, es que... Ah, es que el Aluber es la carta más cara... Y no es ni siquiera bueno, no sé qué. Y yo dije, mira, yo me voy a comprar mis tres copias a doce pavos cada una. Y me quedo tan a gusto. Y cuando empecé a ver... Yo ya te dije que no llegué tan pronto. Yo llegué cuando estaban aproximadamente a 30. Doble Ciberdragón. Doble Ciberdragón. Habrá aquí... Nah, yo lo tengo normal. Pues eliges tú, a ver. ¿Con qué empezamos? Ahí con Ciberdragón. ¿Con Ciberdragón? Con uno de los dos. Con Ciberdragón. Mira, mira. Yo vengo después para Machine Records. Me hace trampas, gente. Me cambia los sobres ahí, ve lo que saco. La Victorica tenemos. Vamos a contar cuántos sándwiches nos van a salir. Mira, Gloria. He estado para ti. El Vampire Takeover y The Sacred Waters of the Sky. Parecen letras de canciones de estos putres, ¿eh? Sí. In the Sky. Vamos a ver. Ah, David va de juez. David va de juez al nacional. Primal Dragon. El... Mini Moon Raid este. Mini Moon Raid. Double Warrior. Bastante pochilla. Vale, el Magnific Tiberén. Me gusta. Y el... El Dark Rift. No es Dark Rift. No está mal. En tema de precio, no está mal. Yo cuando le estuve poniendo las cartas ayer... Son tres eurillos de carta, pero... Mejor que cero cinco, ¿sabes? El euro que vale el Raiza, que es que me voy a cansar de ver flonderizi. Hostia, ¿está un euro en serio el Raiza? Está un euro el Raiza, tío. Joder, su puta madre. Y el Aluver está a veinticinco. Es que se ha caído también el Aluver. Hombre, estaba... Siendo sinceros, el Aluver estaba a treinta y poco, ¿eh? También de preventa. Sí, pero... Tenemos el Ashuna, Mapura... La Tenji Run, vale. Ahí tienes, un dramaturgo. Tenji Run, The Fizer of the Wild, vale, Tenji. Y un Borrelen. Ojo, este ha sido buen sobre, ¿eh? Remontando, remontando. Remontando poco a poco. ¿Cuál has abierto? El otro Ciber Dragón. Vale. Tú vas. ¿Cuál es el que te falta? El... Tengo estos dos, la Magician Girl. Es la que falta. La Dark Magician. Vamos a ver. Bonito Borrelen, sí, sí, sí. Borrelen, bien. Se buscaba. De momento no lo he visto en muchas recetas. El Fantasmita. Mira, una tragedia. Una tragedia, bien. ¿Por qué han metido eso, tío? Y otro increase. Quiero el Faris, por favor. ¿Cómo han tenido la santa desfachatez de meter el Sefer Twin Raptor, tío? Qué puta mierda. Bueno, yo quiero un pescado casi crudo. Un Redfish. A ver, siendo sinceros, lo de los vainilla esto no está tan mal porque había algunos que eran carísimos. O sea, la bruja esta de roca, por ejemplo, era carísima. Y coño. Tenía unas cuantas. Sí, de la común. Sí. Joder. Hace un montón de años. Es que tengo, joder, el otro día encontré sobres, como es que tenía abiertos del 2002. Yo que sé, un trijón, un enciclet. Sí, joder, qué guapo. Muchas cosas de esas. Sansara Dragon. Ojo, Barba Blanca de los Splendor Patrol. Zombie World. Un Zombie World que está muy bien. El Quinted Magician. Vamos, el Quinted. Y el segundo es el Halky, tío. Madre mía. Bien, 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 bien. Te vas a quedar el playset y te van a sobrar luego para venta. Pero si me lo van a banear en nada. Yo creo que sale Bandis, sinceramente, en poco y que se va a banear. No lo sé. Él iba prea planta, yo estoy convencido. Yo creo que prea planta sí, pero yo tengo la esperanza de que el Halky no. A ver, si el Halky se salva, pues subirá de precio otra vez. Mira, la tierra. Que ya está carete el Halky de por sí. En fin, vale. El Santuario. Otro Ramaturgo. Y el Faris. Vale. Madre mía. Tremendo display el tuyo, bro. Pita bien, a ver si viene la boss. Sí, sí, sí. Ahora voy a ser yo el que se come el display de mierda, pero al final viene la boss. Ya verás. Me vale también. Yo tengo queja. Si ocurre, sacad clip de estas palabras. Cojáis. A ver, vamos al Dragon Blanco de ojos azules. Una comedia que no está mal. Esta es la Hand Trap. Sí, de hecho también la juego. Void Cauldron. Hay gente que la juega y hay gente que no. Yo la llevo porque la tiro con el Lubeleon. Sí. O sea, hago Chain 1 Lubeleon. Bueno, Chain 2, Branded Loss y ya está. Y Chain 3, la comedia, la pongo para el... O sea, es un cuerpo más. Al fin y al cabo, Lubeleon puede seguir fusionándose desde el cementerio y ya está. Halky no, me quejo de Zay Lemus. Vampire Takeover, otra vez. La Lamia y, joder, otra vez. Están como un poco machacadas del borde, fíjate. Lo ves ahí el foil como... Está un poquillo comido. Bueno, sigue siendo Near Mind. Ya, ya. Hay gente, tío, me pusieron una review de... Como que había etiquetado mal una carta. Una carta de dos céntimos. Y me pusieron mala review. Sí. Vamos a ver, tío, que está Near Mind. Joder, a mí... Una carta de dos céntimos, ¿sabes? Que me dice, oye, que me ha llegado mal. Y le devuelvo los dos céntimos o le mando otra carta. Así es que me daba igual. Hay gente que es como muy tiquismiquis, tío. Te lo juro. A ver, Multiply Guy. Motorshell. Alvancer Ritual. Un Suma. Eso está muy bien. El Addition. Y una Meri... Esa también está bien porque estaba careta. De sobra. Bueno, la Suma, tío, llena así... Bueno, no sé si llegaste a ver lo que pasó con la Suma. Que se puso a 18 euros. Pero ¿sabes por qué? Porque sacan la carta nueva. Sí. Y hace full combo de la hostia. Pero porque también Suma es short print en la expansión en la que sale. Ah, bueno, también. Cuando salió Mystic Fighters, que es donde salían los Mad Mets, que yo me los compré todos de calle, conseguir un Suma era jodidísimo. Porque era de estas cartas que te abrías una caja y reza para que te salga uno, ¿sabes? Pues es posible. Y luego... La mujer esto que se me da fatal. Y de la expansión, el de los Mad Mets, era caro el rango 4. Porque era tochísimo. Y ese. Y era un super, ¿sabes? Y claro, si encima es short print y sacan el soporte este, que es prácticamente un... Un Magician Souls para el mazo, pues ya lo ves. Sí. De todas formas, el meta que tienen ahora mismo en el OCG, un poquito absurdo. Es todavía un son turno con los Splite. Los Splite, sí. Les tengo unas ganas a los Splite. Y es que todavía veo que Konami, en una increíble... Vamos, brillantes ideas que tiene, como siempre, desbanea a Max C. Y ya es lo que me faltaba. Yo no creo que lo vayan a desbanear a Max C, sinceramente. A ver, yo no creo. Pero es que ya de Konami me espero cualquier cosa, sinceramente. Quiero vender Splite. Pero, ojo, yo no estoy a disgusto, sobre todo con el tema de los arquetipos nuevos, porque sí que es cierto que el año pasado hubo muchas expansiones, además de main pack, que eran terribles. Competitivamente hablando, eran malísimas. Este año están muy bien. Este año están muy bien. Y yo por eso no me quejo, tío. Porque a mí me hace gracia. Dicen, boah, otro que estará roto, que no sé qué. Y dices, joder, macho, pero es que acuérdate del formato de Sky Striker, Orcus, Salaman Great y tal, que solo se jugaba Thunder Dragon, Sky Striker, Salaman Great, Orcus, porque no salía nada útil en las expansiones. Más que alguna carta de soporte para el propio Maz. Dices, tío, es que no puede ser. O con el... Pasó lo mismo con Zudiac y... Y el... ¿Cómo se llama este? El True Draco. En el formato S era Zudiac, True Draco, todo. Ya. Y ahora dices, coño, sale... Por ejemplo, ahora van a salir los Therion. Van a salir mogollón de mierdas con los Therion, seguramente. Porque son genéricos. Sí, el Revolus ese me mola a mí. Luego, los Splite que van a salir nuevos también. Branded, que es un estructurado. Y encima está saliendo... Es que le meten un soporte, que es que encima el soporte es bueno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo entiendo que tenga que tener muchas cartas, porque tiene que tener relación con... Con la historia y tal. Un montón de arquetipos por la propia historia. Pero, tío, es que encima las cartas que le ponen es que son buenas, tío. Mejor. O sea, yo... No, no, yo no me cajo. Sí, yo ya te digo que es el mazo que juego y que voy a jugar. A mí me gusta, tío. Porque además es un mazo que yo hacía tiempo que no me encontraba cómodo jugando un mazo con el balance de competitivo, guapo de diseños y de historia y tal. Y además de mecánicas chulas. Porque a veces, tío, era como... Yo acuerdo el Zudia, que estaba guapo y demás, pero es que era súper básico. Te bajas un bicho, te haces el Steed, te quitas la rata, y ya está. Todo el rato el mismo combo. Sí. Sí, 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 sí. Mira, tenemos el Brute Enforcer, otro Sphere Slime, otro Zombie World, otro Quintel Magician y otro Increase. Tienes ya el playset. Increase está, pero por todos los lados. Pues a mí es el que me faltaba, fíjate. Pues ya tienes el playset de los Increase. Ahora te tienes que sacar el playset de Faris. Pues a ese, ¿verdad? Y te vendes los... los Hero en plan playset. Yo el otro día... O sea, el otro día. Antes de ayer. Le llegaron las cajas arancha. Sí. Y fue Santi a comprar dos cajas. Pues el tío se abrió una ghost. Con dos cajas, tío. Bueno, tienes aquí a Olmos, el cabrón del... Se va a Castilla Comics, ¿vale? Dice, bueno, ¿qué tenéis de sobres viejos? Entonces coge y le saca los que salen el Majestic Stardust, ¿vale? Le quedaban cuatro o cinco. Bueno, pero me los llevo todos. Me llega, se va para casa, me manda una foto y se había sacado una ghost del Stardust Majestic en el puto sobre. Y como esas me las ha hecho así de veces. Que compra cuatro sobres de mierda que hay por ahí tirados en la tienda y le sale ghost o le sale la ultimate. Sí. Este tío una flor pegada. Hay gente, hay gente, hay gente. A ver. Dale caña. Infernity's Age. Es que he visto ya aquí el Vishuddha y he dicho, tengo que parar. Vishuddha. Bueno. Aquí están troleando. La Placian, que no está mal. Y otro Borrelen. Bueno. La verdad es que son buenos pools para tener en venta. Sí. La verdad. O sea, son cartas que al final te generan en venta. Sí. Es lo que hay. Vamos a abrir el Blue Eyes. A ver qué tal. Blue Eyes. Ok. Bueno, de momento me vas ganando tú de calle. O sea, dependo de la ghost. Sí, porque en la Luber os ha sacado otra Luber. Os ha sacado otra Luber, claro. Thunder Patrol. La Comedia. La Comedia. La Caja de Amigos. La Perintesa Colonia. Y una Mary. Te van dos ya. Cuidado, eh. Yo... Es que tengo ganas de abrir una ghost, tío. Creo que es la única carta que no me ha abierto. Yo nunca he abierto. Starlight. Yo no. Yo ni Starlight ni Ghost. Yo la única que he sacado es Collector. Yo Starlight el Stratos. El Stratos del Ghost. Yo quiero... Me encantaría sacarme en default la Starlight, tío. La Ghost Bell and Haunted Mansion. La Ghost Bell. Es que... Esa me encantaría. Pues tengo cajas yo que tengo que abrir, eh. Si quieres que damos un día. Hombre... Pues le damos. Las tres hormonas tienen que mandar, pero vamos, tengo dos cases enteros. ¿Te has pillado de español o inglés? Inglés. Me cago en la leche. Es que por ahora la compro inglés. Yo pillaré seguramente una caja de español y otra Olmos. A ver si hay suerte. Infernity Pound. Y se la saca la Olmos. Y se la saca la Olmos. Surano. Urano. El Hobart. El Hobart. Muy bien. Y el Clagger, que tampoco está mal. Ahí está. Has dicho Anu. Eres un Warret de Lemus. Es un Warret de Lemus. Lloranos, tío. Lloranos. Ahí está. Escroto Lamo, ¿no? Está bien, efectivamente. Voy cauldron. Ojo, este también está muy bien. Estará de las máscaras de Ghost Trick. Estaba... ¿Te puedes creer que esta carta valían nueve pavos? Siendo de un mazo que... Sí, vale. Y la Mary 7. Es que es así. Es que no... Entre nueve y doce. Mira, otro Rampage. Rampage. Y otro Dalmagician, tío. Bueno. Me he cogido el Case Mierdas. Yo los he traído y tú has cogido uno. Esa es mi maldición. Yo es... Traigo la paz al mundo, pero no para mí. Yo es... Lo que yo cojo es la mierda y le doy la felicidad a otro. Me agadara para jugar Basha. Muy bien. O... Flint Crowder. ¿Cómo se llama este juego? ¿Cuál es esto? Rose Spectre. Sí. Ese también valía mucho. DDD. Y estoy viendo aquí... El Head Soul. Ahí está. Se me ha ido, tío. Que estaba... Coño, la Dara es para también los Swords Soul. Cojones. No me salía el nombre, tío. Sí. Para unos Swords Soul. Siempre se... ¿Sabes qué me pasa con ese mazo? Siempre que me preguntan mazos meta... Me acuerdo del Basset. Me acuerdo del Virtual World. Me acuerdo del Despia y tal. Pero el Swords Soul nunca me acuerdo, tío. Nunca. Del Elite también, pero del Swords Soul nunca me acuerdo. Y no es porque sea malo. O sea, además me encanta. Joder, pero yo estoy hasta los huevos. Branded Elite. Branded Ciber Dragon. De Branded yo estoy hasta los huevos, tío. Que yo me he hecho cinco mazos de Branded distintos para el canal. Yo hoy he jugado contra Santi, que he estado probando cositas. Sí. Y me ha jugado cosas muy raras. De repente me saca ahí un... O sea, digo cosas muy raras porque yo sé lo que me ha jugado. Sí. Pero puede haber gente que vea este vídeo porque no va a jugar en el Nacional. Y joder, no sé, tío. Me he hecho 800 combos que yo digo, es que le planto un Masquerade y se muere el solo. Y efectivamente. A mí es que me encanta porque luego la gente se queja de mierdas como Winda o Masquerade, este tipo de cartas. Pero, oh, es que la pones en campo y tal. Y dices, ya. Analiza mazos de los que hay ahora que se juegan. Sí. Tenemos la carta nueva de los Altergeist. La gracia del vampiro. Para el señor Luis Garcito. El John Murgander. El Lys. Y el Faris. Dos Faris. Dos Faris. ¿Te falta uno? ¿Te falta uno? Pues aquí viene, mira. Junto con la Lube. Solo ha salido uno. Solo ha salido un sándwich. Mejor. Solo ha salido un sándwich. Yo tengo el yo que sé cuándo en común, ¿sabes? Yo también. Bueno, yo me lo quité encima hace tiempo. Pues menos mal, ¿por qué? ¿Qué es esto? El plan del Patron. Sí. El Barbazúl. Es que no llego a leer el nombre, sinceramente. Shadow Vampire. Vale, el mago del Quinteto. Otro de estos, tío. Vale. Oje, esto está bien. Eso está bien. Está muy bien porque... La Necroworld. Como me encuentre con Flonderizio y le corto la cabeza con la Banshee. Directamente. Tiras Banshee al cementerio, te plantas Zombie World y le dices, venga, tributa ahora. Flonderiz, tío, es el mazo meta barato. En el sentido que... Es demasiado barato. Es muy barato y es muy versátil, pero es fácil. En el sentido de que tiene mucha chicha y dominarlo es muy complicado, pero puedes pillarlo muy rápido. Sí, sí. Al final solo tienes que hacer lo que el mazo te pide. O sea, es literalmente eso. Tienes que hacer lo que el mazo te pide. Te toca una Robina y dices, bueno, pues yo uso Robina y si se come una Huntra, pues probablemente tenga un Adviento de la Aventura en mano y ya está. Y aparte que también es muy cerrado. Es rollo, no tienes que saber jugar 20.000 combos o 20.000 cartas distintas, tal. No, 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 es saber cómo funciona Flonderizio. Es muy lineal siempre, todo el rato lo mismo. Es saber cómo funciona Flonderizio y como mucho algún bestialada que metas ahí adicional o alguna cosa. Sí, porque además es un mazo que no tienes que interactuar con el del rival en plan, ah, es que me puede hacer esto. No, 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 es que tú vas, haces tu combo y si no te dejan, pues ya está, pues pierdes. Si no te dejan, haces turno pass, con tener un bicho en campo y el campo, ya lo tienes, otra vez. Con suerte dices, barrio estatue y ya está. Apexable, raízla. Lo que dice Visgarcito, normal go. Tal cual. Tal cual. Joder, macho, esta me está costando abrirlas, puta madre. Si lo abren con esto. Ah, mira, este tiene dos Magician Girl y además bien colocadas. Tiene un buen par. Dos Magician Girl. A mí dos Magician Girl no han sacado al Uber. Ojo, ojo. Se viene ahí la Ghost. Yo lo tengo bien, ¿no? Sí. Es que han salido el par de tetas de la delantera, tío. Es grande delantera. Bueno, pues vamos con una de las Magician Girl. Al Uber Ghost, ojo. Al Uber Ghost, yo confío. O sea, es que de verdad, la gente que no ha visto esos misprint es porque, vamos, es que son todos graciosos. Vissuda, un Track Black, un Laplacian, una Zed Caliber, que no nos había salido ahora ninguna. Y Shell Knight de los fósiles. ¿Qué has abierto? Una de las damas. De la más. Yo voy a abrir la Mi, de la Magician. ¿Tú? De la Magician. Mi única. ¿Por qué no necesito más? Porque aquí ya viene la Lue. Claro. Hostia. Pues como venga, tío. Pues me han dicho que el ratio generalmente es dos por display, ¿eh? ¿Sí? Sí. A mí me salió uno. Me han dicho porque conozco gente que, vamos, que habré y mucho. Tal vez aquí no voy a repetir el nombre. Es obligatorio su pronunciación. Uranus. Vampire Duke. La fruta de los Curivo. La fruta de los Curivo. El... Y el Go. Ese está bien porque ese se juega, ¿eh? Este es el que solo estaba en América, ¿no? ¿O cuál era? No, es que hay dos de América. Ese y el otro que me salió a mí. Sí. Porque eran de manga y jump. Pero ese es el que se juega porque es el que tú te descartas, se te invoca a campo y tiene el efecto de quick play de evitar cosas. Sí, sí. Sí, sí. José me tiene hasta los huevos. Cosas de... Se los compró todos antes de esto, por desgracia. Yo los vendí todos antes de... Pues mira, probablemente te hubiera comprado él. No, pero fue... Bueno, no sé. Porque fue un poco por Carmarket que me habló y me dijo, ando buscando bases. Dame todas las bases que tengas completas. Y dije, tengo una de D, ¿la quieres? Con tres de todo, ¿sabes? Tres Gengis, tres de todo. Vale. Tenemos el Vampiro Duque. Otro Barbazul. El Liss. Quinter Magician. Aluver. Aluver. Igualando, ¿eh? Doble Darmagician Girl. Gente, ya sabéis. Si os sale doble Darmagician Girl en la caja, tenéis un aluver asegurado. Si tenéis opción de elegir la caja... Sí, vais a la tienda y le dicen, abre todos los displays que tengas, enséñame los que tengan dos Darmagician Girl. Exactamente. Yo le he dicho, ¿eh? Es que además lo he comentado antes. Doble Darmagician Girl, aluver. Y si te dice el de la tienda en plan, fucking Weebo Taku o alguna mierda por el estilo, dices, sí, sí, pero yo voy a tener dos aluver, ¿sabes? Y dices, yo me aseguro mi aluver, que son 25 euros. Dos pares de tetas aluver asegurado. Es que aluver está un poco salido, ¿eh? Ya ves. Vamos a ver. Ojo, es Metal Avian. Vamos a ver a Dragon. Doomath of True Monarch. Cactilian Spawn. ¡Eh, la luna! La luna. Ahí está. Es genérica para hadas. Eso está bastante bien. No sé ni lo que hace, pero sí. Yo tampoco, pero sé que te pido dos hadas. Sí. Entonces eso siempre está bien. Pues nada, te la hago con aluver. Pues sí. Además es bonita la carta. Y es de las nuevas, quiero decir, que no existían. Es que lo que me jode es que no hayan sacado el mazo de agentes, tío. Yo es que ya estoy viendo el formato de los Ghost from the Path. O sea, lo que te hacen es, te sacan un estructurado de OCG. Te reprintean dos o tres arquetipos ya del juego en rareza ultra. Sí. Te meten otro arquetipo nuevo o lo que sea o algo así. O soporte para tal. Porque los fósiles te han metido prácticamente un arquetipo nuevo entero. Aunque ya había de otros. Sí. Y ya está. O sea, es como te hacen las Ghost from the Path. Tenemos un Infinity Sage. Un Kali Yuga, que está bastante bien. ¿Cuántos van de estos ya? Tres. Y un Raiza. Vale. Un euro. Un euro y yo. No, pero joder. Al menos es una carta que sabes que... Es venible. Es venible. No es... Mammoth de los cojones. O Sandwich. Sabes lo peor, que el Dark World va en esa línea. Sí, sí. Yo creo que el Dark World lo mismo nos lo comemos en Ghost from the Path 3. Lo más seguro. Sí. A ver. Rutenforcer. Vampire Sorcerer. Ojo. Un Mega Fleet. Vale. El Yomorgander. Y un Faris. Ya tienes los tres. Vale, tenemos Playset. Vale, guay. Nos quedan dos Bayon. Para tener tres, tres, tres. Sí, porque los Incris los tenemos. Está bien. Vamos con el último. Air Fari. Sí, Air Fari. Air. Air Fari. Air Fari. Ahí está. A patrullando... La ciudad. La cajita. La cajita de cosas, exactamente. Patrullando Ghost from the Path. Mars. Tenemos el Sansara Dragon. Vampire Domination. La fruta de los Kuribos. Y un Trapluvian. Un Trapluvian. Primero que nos sale. Ojo, ojo. Eso está bien. Ahí está. Esa es otra carta que se vende. No sé cuánto está el precio, eh. No lo sé, pero esa la quiero. ¿Cómo está el Trapluvian en Karl Market Chat? Vamos a ver. El de los Arcos este, claro, que no es lo... Sí, vale. El Blaze Dragon. Fortress Dragon. Ahora, Monitalia. El Troll. Y el Crystal Beast, que va a salir ahora su deck. Sí. Está guapo, eh. La carta, no está mal. Sí. Bueno, pues esta es la última, ya. La última. A ver si viene la Ghost, tío. Ahora es cuando abro WhatsApp. Me dice, José, bueno, me ha tocado la Ghost. Que puede ser, puede ser. ¿Qué se ha quedado, Valdi, al resto? Siete. Joder. Al final, sí, porque eran unas para un amigo suyo. Y ha cogido y ha dicho, nada, le he comprado dos de un de arancha. Voy a abrir yo todas. Y digo, bueno, aquí cada uno a su rayo. Dos de cajas normal. Ah, dos display. ¿De qué trabaja, Valdi? Si se puede saber. Eh, es camarero en el Foster's y repartidor de productos farmacéuticos. O sea, este tiene dos trabajos. Ah, vale. Este es caro. Es que digo, joder, macho. Si yo cuando le veo se ha gastado no sé cuantísima pasta en Yugi. Siempre, siempre, siempre. Dios, tío. Tendrá que trabajar en algo, yo qué sé. Yo sé que me dijo algo de que llevaba coches también o algo así, hace tiempo. Eh, mi puta idea. Que era, que hacía una cosa de con coches caros, de que a lo mejor se los tenía que llevar a lo mejor a un pavo de Barcelona y cogía el coche y se lo llevaba desde un taller a otro o algo así. Pues puede ser. No te digo yo que no, porque ha hecho tantas cosas que, a ver. Pero vamos. Que sí. Que claro, yo, es lo que te digo, es de repente, no, chamo, el mazo con las tres, con las tres dropletes en ultimate, el no sé qué, tal. Toma, te lo vendo y me compro otras. Eso fue, eso fue porque nos descojonamos. O sea, eh, se abrió una droplet y llegó Álvaro, que es uno con el que vamos siempre, y le dijo, ah, pues yo tengo un colega que vende dos. Y dice, si me has dejado un precio, te las compro. Así, se pegó la calentada y le dijo, 320 las dos dropletes. Y dijo, vale, y como tenía el playset, varía más, y ya está. Hombre, claro, sí, con las impermas, paso parecido. Se abrió en una y me abrí yo dos. Y ya, bueno. Es que, macho, no tengo tiempo para ir a jugar a la tienda, porque sí que me molaría abrir algunos OTS. Es más, he pillado, en un pedido que hice, he pedido unas cartas y tal, y miré y dije, va, este tío tiene, se los voy a coger. Le pillé cinco OTS del 18. Buah, ya el 18, ¿José se ha abierto? El del Zeus y tal. Sí, 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 el bueno, el bueno. Zeus, Zeus, Ecclesia y... Ah, mira, tenemos aquí a Álvaro, así fue, así fue. Álvaro, ahí está, ahí está Álvaro. Es que le he pasado, le he pasado el enlace, efectivamente. Pues nos ha salido... Álvaro, tenemos dos aluber, ¿eh? Ha salido dos aluber y un Halky Fire, no, dos Halky Fire, dos aluber. Efectivamente. ¿Playset de los Hero? Los Hero, sí. Sí, 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 sí. Nos falta el... ¿Bion? El Bion, sí. Que bueno, es el que más Prince tiene, así que... Neh. Sí, tampoco me preocupa. Oh, no tenemos alubera, seguro. No hay delantera. No hay delantera. No, pues este es el que me ha dicho que salían dos aluber más o menos por display. Sí. Aproximadamente. O sea, vamos, que José tiene que tener como 57. No sé dónde están los aluber. Hemos sacado dos en dos días. Bueno, pues... A falta de cuatro sobres. Le echaré un lujo al parque tuyo y si veo que hay como 40 aluber, digo, bueno, ya sé quién se los sacó. No, el venden el suyo, pero vamos, que sí. Estoy a ver si me deja vender a mí, porque me interesa llegar a las mil ventas para que me activen las pre-ventas. Hostia, yo no sé cuántas llevo. No llevo mil dinero, coña. 800 y pico te he visto. ¿Yo? 880 y algo, sí. Joder. De todas maneras, fue un día que yo ya pude poner de pre-venta. Fue, no sé si es por fallo de la página o no sé qué, pero fue con una expansión, con Batch. Lo pude poner de pre-venta. Un número limitado de artículos. Oye, llegamos a vender la última casa de Batch. Por fin. Me negué totalmente a abrir. Sí. Luego me abrí dos. Y al final me tocó un Guardian Quimera y tal. Le he vendido el Guardian Quimera a José. Ah. A ver, es fácil colocar las cartas. Tampoco, ya te digo, es de mis mejores clientes. Y ahí está. Mira, 880. 880. Lo he mirado justo antes, que justo me ha salido una carta tuya. ¿Cuál? No sé qué estaba mirando, tío, pero me ha salido. Y yo he dicho, anda, coño. Ah. Porque siempre pones lo de entrega en mano en Valladolid, tal. Ah, sí, sí, sí. Vale, este es Pablo. ¡Eh! Pescado casi crudo, chaval. Ahí los tienes. Las dos mejores cartas del set. O sea, ni aluver ni pollas. Mil pavos cada una. Lo puedes pedir tranquilamente. Aproximadamente. ¿Te imaginas que te sale esto en Ghost? Pues bueno. Te ríes. Álvaro es el que me ha pasado la foto de la WoW, este. Sí, sí, sí. O sea... Vaya suerte, chaval. Pues eso tiene que valer más pasta todavía. Mira. Saco el mamut por ahí. Joder. Pero los dos en el mismo sobre, tío. Esto es lamentable. Tú te compras una caja, te sale esto y te quieres pegar un tiro en los huevos, ¿eh? Sí, a ver. Ahora es mi momento de sacar una aluver y ponerte una por ahí. Tengo aquí la redifusión que se compró Olmos. Ahora, ya podemos jugarlos. Vamos a ver. Y mañana, gente... No, mañana no. Pasado. Abrimos con Olmos, Number Hunters y más mierda suelta. Saturno. ¿Esto qué es? Victórica. Victórica. El Balcones. ¿Qué es esto? Eso es un recorte de una carta. Me cago en 10. Ha salido el borde de una carta. Madre mía. A quien le falte la carta, pues yo lo siento. Alguien que esté con la carta cortada, tío. Buah, eso vi yo uno. Te lo juro, me quise pegar un tiro. Uno de Latinoamérica me mandó un vídeo que se habían abierto un sobre, ¿sabes? Y estaban así cortándolo con tijeras con cuidado y de repente... Ah, sí, sí, lo he visto, ¿eh? Con una eclesia en Starlight, tío. Lo he visto, tío. Con la eclesia cortada. Y yo llorando en plan... Joder, como el que... Hostia, o sea, qué buena. Vendo a polusa, barata. La he pisado. Bueno, esto es el tapete de Griezmann, ¿eh? Sí. Este es el que me firmó Griezmann, ahí lo tienes. Ahí está, es verdad. El Griezmann. Además es de mi equipo, o sea, es del Atleti. Ahí está. Ah, ¿es del Barça? Ahora está en el Atleti. Bueno, está seguido. Es que no entiendo. Realmente es del Barça, pero está seguido en el Atleti. Dejan jugar en el Atleti y ya está. Y es que no sé mucho de fútbol, ¿eh? O sea, que tampoco... Ojo, la Gigamantis. La Gigamantis. Buah, como las coloqué justo antes tú. Yo también. Yo me compré la última en última T que me faltaba. Y solté la... La... Ultra. La Rocky Warrior Lady. Ojo, que ha habido soporte de Warrock hace poco, ¿eh? O sea, que... Es que no me llaman. No sé si son malísimos. Los Manju. Eso está bien. Ojo. Y otro Magician, tío. Qué buto asco. Cuántas abiertas el Blue Eyes. El Blue Eyes, sí. Bueno. Vamos a guardar las Zetas para el final. Pues yo no. Yo no. Yo me guardo el Ciberdaugón para el final, que es mi insignia. Oh, wow, Warrock. Te dice Kenji que quiere la Gigamantis. Aquí viene tu tercera Luber, ¿eh, Álvaro? Ya tienes un comprador para la Gigamantis, ¿eh? Ojo. A Kenji. Ahí está. Vampire Ray. Es en inglés, lo único, ¿eh? Shadow Vampire. Pendulum Area. Vampire Kingdom. Ah, y el Outburst Dragon. Me he hecho la RAM de Vampire, tío. Sí, sí, sí. Igual que tú te has hecho la de Tenji. La de Tenji. También te digo que los Tenjis están guapos en Ultra. Sí. Yo lo que pasa es que no los voy a coger, porque es que ya tengo todos los raros y tal. Y me da una pereza tremenda comprarlos todo. Antes para Bezos ya andé ahí con los, vamos, con los Bisú, ahí con su futuro. Ah, es verdad. Tengo las fotos. Sí, casi se me olvida. Kenji tiene un... El de los Necroballe, coño. Comandante de los Necroballe este o de los Cuidados de Tumbas en Ultimate, que lo quiere vender. Son 80 pavos. Solo hay uno en español, chaval. Y este tiene otra. Proxy Horse, que no nos había salido ninguno. El Inceptor Hornet. Tampoco nos ha jugado. Ahí está. Otro sándwich. Te has hecho la ruta. Sí, sí. Generator. Esto está bien. El Boss Stage. Y ojo, el Skull Knight. Que esto para los Dogmática no está mal. Vamos a ver. Para tirar al cementerio. He dicho que lo he dejado para el final. Bueno, pues eso. Yo gano, ¿no? Quiero decir, dos sándwiches frente a cero. No, nada. A ver, está claro. Dos sándwiches frente a cero. Y el pescado que las hay crudos. Ya ves. O sea, es que... Bueno, vamos. Ah, también te ha salido aquí la rosa, eh. Cuidado. Me salió la rosa malvada esa. Bueno, vamos a ver. The Chorus in the Sky. Archery. Vampire Kingdom. Otra vez. Cupid Peach. Y un Draculovial. Ojo, cuidado. Eso está bien. Esto también tirapominos. Eso también, eso está bien. Cupid Peach en Ultra, tío. Ya no tengo que jugarla en común. Yo la saqué toda, tío. O sea, saqué Halki, Deathsword y Cupid. En la misma caja. Yo me quedé contentísimo con eso. Porque además el Aurora Dawn también está en Ultra. Entonces se ve todo bonito. Bueno, el último. El último sobre de todos. Por cierto, aquí te ponen EN de inglés. Y los españoles te ponen SP. En vez de ES. Sí, a ver. ¿Quién lo pone por aquí? Bueno, aunque... Para que sepas si son americanos o ingleses, supongo. ¿Habrá Ghost? ¿Ghost? Habrá Ghost. Desbalanceas todo, eh. Sí, sí, sí. Flint. El Code Radiator. Otro Cupid Peach. Cuidado. ¿El Moherg? Es un Extint. No, creo que no había Ghost. No, no había Ghost. Otro de lo había. Ojo, a ver, de los Extint que hay es el mejor, probablemente. Vaya, hombre. No, no se viene, no se viene, David. El último sobre, este sí. Ese sí. Sí, lo vamos a ver. Una Luber o una Ghost. Si yo tampoco pido mucho. A veces hay algo de Ghost, para rematar. Que resulta, David, que hay algunas cartas que salen en Ghost que no son del set. No deberían salir en Ghost. Esta me ha enseñado una Mystic and Child Ball. De estas de las hadas. ¿Code Sporter? Una de estas. Una de estas, pero en Ghost. Ghost Trick, Sobutebol. ¡Hala! Ya se ha hecho spoiler. ¡Hala! 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 Ahí está. Un león. Es una carta que se vende. Sí, sí, sí. No hay más. Pero un lebrillo. Tío, hoy he visto también gente que ponía envío rápido o entrego malo en el nacional. Mucho, muchas gracias. Digo, vale, vale. Yo voy a hacer captura de esto para, pues, si en algún momento queda alguien darle cartas a otro. Digo, eh, ya ha vendido la carta. Eres tú no sé quién. Que le descalifiquen, que no quiero jugar. Vas con el móvil por ahí. Eres tú no sé quién. No. Eres tú no sé quién. No. Sí. Me lo imagino, me lo imagino. O sea, te acercas a un juez. Eres tú al que le he vendido. ¿Cómo? Y además, las normas que tiene lo del nacional, un poco ridículas, tío. Te imaginas rollo en plan, ¿eres tú el juez de no sé qué? ¿Cómo? No. Por cierto, ¿has usado gel para hacer el cambio de esa carta? El tío. ¿Cómo habrá sobre igual que jugar la cidra? ¿Cuál? Me he perdido, David. No sé qué coño has puesto. Pues no ha habido gozos, muchachos. Pero... Pero aquí hay dos aluver. Hay dos aluver. Y dos aluver. ¿Dónde están? Bueno, hay dos de estos. Y lo más importante... Hemos sacado dos de lo mejor de los sets. Dos aluver, dos aluver, dos sandwich. Efectivamente. Vamos a mirar por aquí. Pero hay salud. Bueno, gente. Si queréis alguna... Esto. Si queréis alguna carta. Vale. Si os parece, mira, si te parece. Sí. Hacemos un este de... Subasta, entre comillas, ¿sabes? De venta aquí. Si quieres alguna cosilla. Y así te evitas tener lo que poner en market. Muy bien, si quieres. Mira. El bicho. Ahí está. El 001. El bicho me da a mí que se lo llevo. La gigamantis la quería... La quería Kenji. O sea, a ver qué me digan. Luego... Tres dragoblubion. Creo que de Draglus has sacado un montón, tío. Los Laplacian, que también están de puta madre. Te saco los Tenjis. ¿Quieres los Tenjis? Aparte, ¿o te dan igual? Me dan un poco igual. A ver, los colocaré por ahí. Toma, ahí están. El Borrelen. Y creo que te has dejado el Hitlayo por ahí. Sí, es probable. El Hetsul. El Addition también. El Addition, que es muy bueno. Tienes Ghostrick también aquí para parar un camión. Turbo, Parish. Los Zombie Wall. Es que haber empezado con Halky Fibrax también... Ha sido demoledor ya, nada más empezar. Tragedy. Solo ha habido una Tragedy, tío. En un display entero. Qué tragedia. Dos, sí. Qué tragedia. Qué tragedia. Los Ashuna, que para el Basser está de puta madre. Yo es que el Basser... Ashuna, ¿no? Sí, el Ashuna. Otro en Cris. El Final Sigma, que está también bien. Los Tenji se los vendré a Álvaro. Efectivamente. Lo ha puesto él. Vale, por aquí creo que está todo. A ver, tengo aquí un número de 38. El DDD. Va a sacar Addition también. El Mammoth. Rotísimo. Vale, Trots. Ah, no. Este es el Vampiro, tío. Ay, el otro Luger. Yo creo que está. Álvaro, estás viendo aquí todo lo que hay. Mira, el otro Halky. Habrá que ordenarlo un poco. Y el Baxia que también está muy bien. Sí, bueno, habrá que ordenarlo un poco, pero vamos. En general esto es lo mejor. Hemos sacado creo que tres Dragluvian. O sea, tenemos set de Dragluvian. Esto es lo mejor. Sí, sí. Lo único que está ordenado. Ya ves. Mira, ves a la Luger. No me preocupa. Tenemos aquí dos a Luger. Es que nos los quitan de las manos, gente. Barato, barato. Exactamente, Álvaro. ¿Cuánto ofreces? Raiza un euro. Se lo quiere amarillo y el azul. Raiza un euro. Activamente. Raiza un euro. Un euro. Un euro por el Raiza. Ahora. Halky Faberax. Que había uno por aquí. Y otro por aquí. Me ha dado Cupid Peach. Que también está muy bien. Ahí hay otro. Y había un tercero, me parece. No, Halky solo dos. No, de Cupid. Ah. Cupid solo tienes dos. Los Zombie World. Es que hemos sacado dos de lo bueno. Sí, sí, sí. Los Zombie World. Que tienes además la Banshee para buscarlo. Tenemos esto por aquí. Sí, ya está. Mira, literalmente. O sea, Banshee y dos Zombie World. Es lo que juego de Side-Dec. Tenemos. ¿Dónde están los Faris? Aquí. Los Faris. Ahí tienes otro. Uno, dos. Y tres. Y dos. Y aquí la Necroworld. Bueno, no os voy a poner aquí, pero vamos. No hay espacio, no nos van a entrar. De hecho, esto es un tampo en el plano. Vamos, ya me ha llevado. Da igual. Don't worry. Es que os lo vamos contando, que es lo importante. Eso, eso. Lo vamos narrando. Ojo, te han salido dos del dramaturgo también. Sí, pues dos de las cosas buenas. Mira, esto por aquí. Con los Aluver. Que los Aluver no importan. Los Aluver lo de ahí. Los Aluver, que no, miren, que ya tiene dueño. Aquí la tragedia. Estoy viendo, estoy viendo. Tienes que saber lo que yo quiero, evidentemente. ¿Cuál? Ah, Álvaro, que te dice... Sí, sí, sí. Estoy en 1,50 y me estoy arreglando, efectivamente. 1,50. Toma, los rampajes. Los rampage. Y dos Borrelén, eh. Ojo. Esto haré varios OTKs con ellos. En el 1 al 2 yo, ¿no? Efectivamente. Y hala. Y ahí en Madmatch. Madmatch y cosas. Bueno. Don't worry. Ah, Don't worry. Joder, macho, canco. No sé leer ya, sí. A ver, ¿qué me dice José? Síndrome de jugador de jugo. Joder, no, ya te digo. Yo cada vez leo peor. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es porque automatizas muchas cartas. Las lees rápido, tal. Te acostumbras ya... Oye, me hago curiosidad, tío. El trozo este que se ha caído de una carta. ¿Cuál? El trozo que se ha caído de una carta. Ah, ya, ya, sí. Y yo me quedo en la... Bueno, lo he tirado ya. Está mal. Pero se nos ha colado ahí un cacho de carta, tío. Ha sido el borde esto. O sea, es como un borde que estaba mal cortado. Además, estaba mal cortado porque no estaba ni redondeado. No, ya, ya, ya. Ha sido tal cual cercenado de... ¿Te entiendes? ¿Te imaginas que sea de una Ghost? Hostia, imagínate. Estoy preguntando a José, a ver qué se ha abierto el men. Imagínate que llega un pavo y encuentra la Ghost y le falta la parte de abajo, tío. Pues dices, mira, chico. Y si quieres te corto la de arriba y te lo igual. O sea, el men es el cacho aparte. Por el borde de una Ghost de Ghostblog de Paz 2. Empiezan las pujas. Al cual. Para completar. No, pero no ha salido tan mal, eh. No, hostia, está de puta madre. Y aparte que sabes el precio, o sea, el precio está... Está. O sea, ¿cuánto te sale cada display, más o menos? Cada display a mí, por unos 40 y algo. Solo con los dos al Uber. A poco que hagas un... Dos al Uber y dos Hulk y ya te han hecho cada display. Más o menos. A prox. A prox. Los Hulk y están a 5 euros. Han bajado mucho. Se han caído también. Hombre, es que también inglés es más barato. Es que yo creo... Ahora mismo sí. O sea, no entiendo muy bien por qué, pero ahora mismo sí. Vamos a ver, porque... Español hay menos. En general. Ya. Y la gente no busca tanto. Porque para nacionales, mundiales y estas cosas buscan siempre el inglés. Ya. Entonces, yo creo que hay más demanda de producto inglés y traen más en... O sea, y fabrican más en inglés. No sé, yo creo. Es probable. Por ahí han ganado los tiros. O sea, al fin y al cabo yo, por ejemplo, a ver si algún día consigo ir a algún ICS y pero te doy tener todas las cartas en inglés para aquel entonces. Porque yo al principio, lo típico que empiezas a jugar y dices, bueno, pues mira, esta carta me la compro en francés. Pues no hay derecho. Ya, a mí me pasa. Esta carta en italiano. A mí me pasaba igual. Que es lo que toca. Y luego, es que no tienes que venderlo ahora. O sea, ya, bueno. Yo, en cuanto pase la banlist el Halky Fidrax y valga 10 euros otra vez, ahí empiezo a hablar. Sí, sí, sí. No, incluso si se meten en banlist, yo lo guardaría. Porque es una de esas cartas... Joder, mira. La que estoy haciendo yo, el Blood Dragon. Tengo como 50 ya. Blood Dragon. Ah, ya. Como se habla de la banlist y el Colossus. Además es que lo que pasa con estas cartas y Colossus, por ejemplo, ahora que lo menciones es un ejemplo, entran baneadas. La gente se las quita encima echando hostias porque están baneadas. Y es como... Es que el hecho de que estén baneadas implica que seguramente no les saquen reprint en mucho tiempo. Entonces, es una carta que luego, aunque siga baneada, va a subir de precio. Y en el momento que se desbanee, está por las nubes. Yo sí te hago. O sea, que son cartas que es interesante. Y esto es lo que también estoy haciendo con el del long. Si te fijas... Yo he comprado uno hace poco. Yo tengo siete. Me faltan dos. ¿En español quieres hacer un par? Puede ser. Tengo que mirarlo. Porque te los compro ahora. Tengo siete. No, a ver, no estoy aquí, pero vamos. Tengo siete. Ahora mismo no, pero qué decirlo. Te los compro ahora. Y es que, si te fijas, han hecho reprint a todo. Incluso al Nine Pilots, que solo vio juego con el del long. Sí. Y es que yo creo que va a llegar y va a decir, te desbaneamos del long. Y cuidado, la que se puede liar ahí. Ya. Yo es que no sé hasta qué punto harán eso, porque tienes todo lo que pasó con Dinos y todo esto. Y más ahora con mazos como el Basset y el Sword Soul, que juega con Wyrm. A casco porro, no sé yo. Eso lo veo muy arriesgado que lo saquen. Bueno, pero ya te han dado Derkambio Only One. Ya, bueno. No, a Skill Drain es la que nos sacaron. Está bien, no, pero que digo, Derkambio Only One te lo han puesto en el Structure de... Ah, ya, sí, eso sí. Si no, Derkambio Only One. Sí. Sí, sí. También. Es que están Dimensional Fusion, tío, también. No, Dimensional Bachel. Tece veo. Y Derkambio Only One, sí. Es que es muy buena Structure, tío, el último. Es brutal. Lo malo es que el Rainbow no va a llevar tanto. Es que ni de coña va a llevar tanto. A saber. Pero de todas maneras... Lleva muy calgado, eh. O sea, quiero decir, según anunciaron las cartas... Ya. Pasó a costar 9 euros el más barato. Sí. Y ahí se mantiene. Pero fíjate, yo es que solo hablaba, porque muchas veces con David, Guardián y tal, cuando abrimos las cosas, hablamos por un grupo que tenemos. Y yo lo dije, dije, que te juegas a que este, que es el mejor estructurado que ha sacado Konami, pero vamos, yo me atrevería a decir en la historia, todavía hay gente que se queja porque han cambiado la Ice Dragon Prison por el Warning Point. Que aún así, Warning Point tampoco es una mala carta. O sea, no es la mejor, pero no está mal. Pues sí, 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 tal cual. Pues sí, en los comentarios. Y además hay gente que es como, ¿para qué coño quieres la Ice Dragon Prison, tío? Si ahora mismo no se juega. Lo mejor en TCG, efectivamente. El de Alba es lo mejor en TCG, sí, sí, sí. Ice Dragon Prison, tío, me acuerdo que ahí me hacían siempre el lío, porque yo utilizaba Red Ice Fusion, siempre jugaba a Dragon, me hacía Dragon Turbo y hacían Ice Dragon Prison. Sí. Modo oscuro y... Pero si a mí sabes qué me pasó con el Ice Dragon Prison, que eso siempre lo cuento porque me hizo mucha gracia. Cuando fue la preview, que yo no pude ir, que era Rise of the Duelist, me parece que es donde sale la carta. Que sale en los dogmáticos y tal. Sí, sí, sí. Le salió... No me acuerdo a quién le salió, tío. Y bueno, le salió... Hay un anjo cuto, ¿no? Y me pasé a ver a Olmos porque había estado jugando la preview. Y lo tenía un pavo, estaban buscando los dogmáticos, los dogmáticos, no sé qué y tal. Y el sado el cisma. Y a uno le salió el Ice Dragon Prison. Y dije, te lo compro. ¿Y cuánto pides? Por dos pavos tú y yo. Perfecto. Se puso con más 60. Y entonces, claro, según este... No sé si fue a Olmos o bajaba. Me dice, tío, ¿por qué has comprado eso y tal? Y le dije, léete la carta. Bueno, no está mal. No, no. Léete bien la carta. Era una burrada. Esto no selecciona y esto destierra. Bueno, pues no está mal. No sé qué. ¿En serio no estás viendo el potencial antidragón que tiene esto? Claro, en aquel momento dragón era lo chetísimo. Fue a Java, ¿ves? Y fue como... Hostia. Y eso fue buena compra. Eso fue... Es que estaban a... O sea, yo cuando las vi por primera vez estaban a 32 euros cada una. ¿Eso es lo que van a añadir a Car Market? Sí, A-V-W-E. Es lo que se va a añadir a Car Market. Y esto de aquí, esta pila que hay aquí también. Pero esto es lo gocho. Va a ser en su Car Market, ¿eh? No en el mío. Que, bueno, dilo si quieres para... Colossal Store. O sea, tienda Colossal, ¿vale? En inglés. Colossal Store con doble S en el Colossal. Y esto. Pues ahora, eso. Lo buscáis ahí y vais a tener las cartas. Que yo el mío lo abriré con Olmos ya... Pues la semana que viene, supongo. Y ahí pues ya pondré yo mis cartas. Que estarán en Spanish. En español. Español. De España. Te puedo conseguir. A mí yo para la próxima, no te preocupes, que yo ya... Sí, a ver, yo es que lo prefiero. Porque como colecciono al final todo, pues... Yo ahora estoy en... Ya te dije, en negociaciones. O sea, yo no trabajo con Debil. Porque te ponen muchas pegas. Te empiezan, no, es que tienes que tener una tienda física. Es que no sé qué. Ahora creo que se han abierto un poco. Y han dicho, bueno, también te vale tienda online. Y en ellas estoy, pero... Me falta poco para la tienda física. O sea, quiero decir, tarde o temprano voy a trabajar. Porque además ahora te conté que han permitido también a TCG Factory. Que sea, vamos, que es distribuidor oficial. Porque antes se lo era Debil. Pero es que aún así me parece que tiene unos precios abusivos en comparación. O sea, literalmente, esto... Tú lo compras en Debil y te vale 15 euros menos que lo que te vale en TCG Factory. Son los dos distribuidores. Si el Mundial se ha ido a Zaragoza por eso. Porque es TCG Factory de allí. Yo te dije Factory, sí. Pero yo con Debil, tío, sí que estoy un poco mosca. Porque, bueno, a nosotros ahora ya nos manda Konami directamente el material, ¿sabes? Para hacer los unboxings. Pero a mí antes me lo mandaba Debil. Y cuando salió Rise of the Duelist, pues claro, yo tenía que mandar los vídeos a revisar. Me llamó el contacto que tengo con Konami y me echó la bronca, ¿sabes? Me broncó. Porque dice, ¿por qué has subido el vídeo de Rise of the Duelist sin haberlo revisado nosotros antes? Y yo, porque esa caja me la he comprado yo. Entonces, luego me dice, ¿cómo que la has comprado tú y yo? ¿Cómo que la he comprado yo? Y me dice, Debil no, porque claro, ellos habían, como había estado con lo de la pandemia y tal, no habían estado en oficinas, no sé qué. ¿Debil no te ha mandado nada? No. Ya hablaremos con ellos. Cogen, me mandan, me dice que me van a mandar en la próxima dos cajas con unos tapetes para hacerlo, lo que te conté del tapete y tal. Sí. Me mandan solo las dos cajas. Le digo, oye, voy a tener que grabar con esto porque no tengo ningún tapete oficial y tal. ¿No te lo han mandado? No. Cogen y me escriben por privado de Twitter los de Debil y me dicen, bueno, no te preocupes, para el siguiente te mandaremos uno, dos tapetes, para que no te quejes tanto. Y yo, hijos de puta, si encima no es culpa mía, si para una cosa que os han pedido que hagáis lo hacéis mal, dos veces, y me echáis a mí la culpa, es que no os... Pues sí, eso fue, y a partir de ahí ya nos lo mandan todo desde Konami. Pero es que eso fue, tío, eso fue brutal. Es que el horror de esos, tío, es que, es como, tío, tienes que hacer una cosa, loco. O sea, what the fuck. Y bueno, aquí tal, pero Debil Latam debe de ser, por cosas que he hablado yo con gente de allí, Debil Latam debe de ser un espectáculo terrible, tío. No tienen, no tienen casi youtubers a los que les hagan patrocinio, porque deben de tener como alguna movida con Konami o no sé qué. Luego, hay un mogollón de... O sea, tú puedes, este, Iliaster Squad Media sube los unboxings, incluso antes de que los subamos nosotros los de Premiere de esto. Y es porque Debil vende a las tiendas antes de la salida, o sea, no de la salida del producto, sino de que se puedan mandarlo a la tienda, porque las tiendas lo tienen unos tiempos antes, y encima las tiendas de allí, que también son unos trapicheros de cojones, lo venden antes. Es como, tío, o sea, que liadas montáis. Y esto, vamos, a mí me lo contó, no sé si fue Derpy, que me contó que pasaban un poco estas cosas. Pero bueno, está interesante, sí, sí, pues ya ves. Bueno, gente, pues esto ha sido el unboxing de Ghost from the Past. Lo puedo confirmar, dice por aquí Gloria del Fan. Bueno, ¿te ha escrito mal día algo de calle abierto o todavía no? Tengo un mensaje suyo, espera. ¿De todo? Gracias. 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 No me puede decir cinco al Uber, no. De todo. De todo. Ya está. Eso es como... Bueno, vas a... Si dice de todo es que nos ha abierto una Ghost. Imagínate. Porque si no me diría... Bueno, también te digo que le he dado las cajas, me dice, ¿qué entra aquí? Eso es muy típico de él, macho. Vale, y luego le digo, si lo que más interesa son las Ghosts, dice, Ah, que Ghosts, que Ghosts, tal. Le digo, la chica maga oscura y el Blue Eyes, el arte original. Y dice, ah, vamos, que no valdrán una mierda. Y le digo, no, 450 euros, así, ojo. Y dice, ah, bueno. ¿Cómo no van a valer una mierda si son de colección, tío? O sea, si son la típica mierda que la gente pide porque es de anime, tío. Ya te digo, tío. Sí, no sé. En fin. Es José, tampoco. Es que mira, dame todo, por favor. Mira, me acuerdo yo un tiempo que estuvimos comprando él y yo, Rising Rampage en Hokuto, porque salía la polusa. Entonces tenía de preview, ¿no? Y entonces, coge, le veo que va un momento a comprar. Lo estábamos jugando. Se trae dos tacos de preview de Rising Rampage, ¿sabes? Y digo, joder, puto animal. ¿Qué haces comprando de tanto? Y dice, a ver, es que quiero la polusa y tal. Y digo, bueno, a ver si la expansión está bien, pero te puedes comprar la polusa sola y ya está, ¿no? Y entonces coge y me dice, bueno, es que tampoco sé que viene aquí, ¿sabes? Pero yo estoy buscando la polusa. Sí. Y luego está viniendo y dice, hostia, esto está curioso. Hostia, esto como mola. Y me hizo gracia. Puedo confirmar que es así. Me hizo gracia y me quedé como, bueno, al menos así disfruta el producto, ¿sabes? Como un niño, en plan de, me compro un sobre, a ver qué tiene el sobre. Sí, chiquito. Bueno, es que es así, es que es literal. Bueno, pues nada, peña, por aquí lo dejamos. Un placer haberte tenido, Lemus, a ver si te podemos tener algún... Nada, sí, hombre. Ya te digo que tengo dos displays, o sea, dos displays, dos cases de difo, así que cuidado con eso. Si eso, si a lo mejor no se puede hacer aquí, pues ya miramos en algún otro lado, si en la tienda o tú me vas diciendo, y le damos caña. Y nada, ya le tendréis por aquí también alguna ocasión más, y cuando tengamos ya la tienda abierta, pues ya hagamos alguna cosilla, os lo comento y así le compráis, los que seáis de España. Se muere, sí, sí. La tira al suelo y la pisa. Me dejáis apuntar eso de difo, dice Olmos. Sí, claro. Para abrir cajas, te puedes venir. Este tiene manos de Dios, ¿eh? Yo confío. Tiene que haber una estada. Yo tengo la teoría de que Olmos lo que hace es, se coge, antes de venir aquí a abrir los unboxings, se limpia las manos muy bien, las baña en sangre de virgen, luego en lágrimas de niño, y luego las bautiza. Las plastifica, y cuando llama a mi puerta, luego se le quita el plástico para que no vea que ha hecho ese ritual. Y entonces abre y le sale todo. Yo creo que es el ritual que debe tener. Yo he visto que tiene buenas manos. He hecho algún vídeo, he dicho, joder. Este se hace unos piques del cabrón de la hostia, ya te lo digo. O sea, terrible. ¿Cuándo es el próximo directo? El próximo directo, este sábado, abrimos Cazadores de Números, y... ¿Cómo lo zupo? Y seguramente algunas... No sé si le quedan a Saúl. Que es que el otro día estuvimos Special Edition de Dark Neostorm. El otro día estuvo... Sé que le quedaban como cinco o así. A ver, no vende mucho, ¿eh? O sea, Saúl últimamente está... Pues se las pillaré, porque sí que me falta una fusión Destiny. Y... Y sale también el Shooting Riser Dragon, me parece, el de nivel seis Tuner. Sí, siete. O siete, sí. Sale ahí de promo, así que... 50-50 de que salga. O sea, que yo de todas formas, si necesitas una fusión Destiny, yo tengo... Porque yo tenía mi playset y le hicieron... No. ¿De cuál tienes? ¿De Dark Neostormen Super? Sí, creo que sí. Tengo la Super. Pues es la que me falta. Ya, ahora te enseño un poco las cosas. Español. Español de España. Así que nada, chicos, lo vamos dejando por aquí. Hacemos una raid, que no se me olvide. ¿A quién le hacemos raid? Eh, Lemus, te dejo elegir. Eh... Yo qué sé, pero aquí no piloto ya. ¿A quién le hacemos raid, Peña? Al que pille. A ver, vamos a... Toca ir a dormir ya, niños. Dice David de Zaragoza. Mozuelos, mozos, mocetes. Vamos a ver... Mira, tenemos aquí el mostrante de vuestras. 6.211. Hombre, ya ve. No sé, me sé. A mí hay veces que me da problemas. A mí de momento no me ha dado ninguno. Bueno, sí, al principio, hasta que me acostumbré a usarlo y tal, pero me... me... borraba configuraciones, a veces. Sí. Pero el resto, nada. A ver, trading... ¿Le mandamos a Pak? Me da pena. ¿A Pak? A Pak. A Pak, siempre está bien. Yo aprendo mucho con Pak. Es buenísimo. Es un jugador... Muy, muy bueno. Es Dios este pavo. Mira, está jugando... No, te iba a decir, está jugando Grandez, ¿no? Está jugando Therion, tío. Con Pak. Está probando... Está probando cosillas. Este tío es que es un... Es muy bueno. Es un fuera de serie. O sea, se sabe... O sea, hay unos vídeos muy recomendados, o sea, muy recomendados, que son los de... Inside the Mind of Pak. Sí, buenísimos. Recomendadísimos. O sea, 100%. Y luego también los... ¿Cómo se llama esto, coño? Los que... Los tutoriales que hace... De combos de mazos... Buenísimos las text que te da. Me acuerdo en el de Prank It. Fíjate la tontería de la cadena. Del pollo y el Prank It. Que te decía, encadena el pollo como cadena 2 y el Prank It como cadena 1. Porque si tú encadenas el Prank It en cadena 2 y el pollo en cadena 1, el pollo se puede comer una in permanence un baler y el Prank It se puede comer una esbrosa. De la otra manera, al menos tendrá el efecto del Prank It. Claro. Muy buen consejo. Y no había caído yo en ello. Ah, bueno, no pasa nada. Que solo admite seguidores, pero bueno. Vamos a mandar aquí a la peña a Pak. Bueno. Ah, nada, gente. Pues nada, un placer haberos tenido esta noche de jueves. Nos vemos en el siguiente directo. Chao. Chao. Hala, ahí va la raíz. Chau. 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 Gracias.